Conversamos ahora rápidamente con otro miembro de nuestro Parlamento, pero de una línea diferente, porque se trata del señor Pasión Dávila, representante de Cerro de Pasco y miembro, me parece, de la bancada del bloque magisterial. Señor Dávila, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Por qué cosa le dice su gente en Cerro de Pasco cuando ve que parece que no se trabaja mucho y se pelea mucho? Buenos días, agradecerle. Un saludo especial a todos nuestros hermanos de la región de Pasco. Gracias por la invitación. Quiero ser puntual sobre la interrogante que me hace usted con referencia a qué están pensando. Ellos saben perfectamente, hoy, gracias a las redes sociales, están informados de todo lo que ocurre. No vayan a pensar que ellos desconocen. Sí conocen toda la coyuntura política. Lo que están buscando es que haya un diálogo, que trabajan el Congreso y el Ejecutivo, coordinando acciones a favor del país. No quieren ellos que haya ese cuestionamiento de ida y vuelta, que no hace bien a nuestro pueblo en ese sentido. Creo que ellos están buscando ya pónganse a trabajar, déjanse de cosas. Y el hecho de que el Ejecutivo interprete que el Congreso le ha denegado la confianza, ¿usted piensa que eso va en pro del diálogo, del trabajo en conjunto por el bien del país? Obviamente, mira, si la mesa directiva, no podemos hablar del Congreso, es la mesa directiva que ha tomado la decisión sobre la cuestión de confianza que ha presentado el Ejecutivo. Y ellos lo han archivado del plano. Bueno, eso tendrán que responder ellos. A nosotros nos hubiese gustado que eso pase al pleno, lo discutamos, y hubiera tenido mejor sustento. Pero usted conoce la ley. Claro. ¿Cómo está? Y entonces, si usted conoce la ley, ¿considera que esta interpretación realizada por el Ejecutivo está de acuerdo a ley? ¿Sí o no? ¿Se ha denegado la confianza? ¿Sí o no? Por eso que ahora están haciendo la demanda competencial para que den la respuesta el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión? Pero hubiera sido importante que nosotros lo discutamos, si está mal o está bien. ¿Pero cuál es su opinión? Nosotros, creo que el Ejecutivo tiene toda esa prerrogativa de presentarlo, ¿no? Y por eso la respuesta hubiera sido debatiendo en el pleno. ¿Usted no tiene opinión al respecto, entonces? Yo puedo decir que ha estado bien y hubiéramos discutido. ¿Pero hubo negación de confianza o no? ¿Negación de confianza? Sí. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Claro, ellos lo han dicho directamente. Por eso a mí me hubiese gustado que se discuta. Pero está evadiendo la pregunta, y la pregunta es directa. ¿Hubo o no hubo negación de confianza? No se puede decir nada, porque ellos directamente, sin debatir en el pleno, lo han devuelto solamente en la mesa directiva. Bueno, ellos, para mí hubiera sido importante. Yo digo, ahí están los... Y cuando hay debate, hay un mejor reflejo. Hubiesen propuesto los congresistas, porque ya eran 130 congresistas, y sobre esa base hubiésemos trabajado. Pero, nada. Pero si hubiera habido voto, como usted preconiza, ¿cómo hubiera votado usted? ¿Sí hay negación de confianza o no hay? Yo votaba a favor. ¿A favor de que sí hay negación de confianza? No, yo votaba a favor para darle esa confianza. Ya, pero usted entiende, usted entiende que... Y usted conoce la ley, ¿verdad? Claro. Usted entiende que no se podía discutir una cuestión de confianza en base a lo que había presentado el Ejecutivo. Eso hubiesen dicho, ¿no? Pero eso es lo que ha respondido la mesa directiva. La mesa directiva, directo, sin poner en debate lo archivado. Eso es lo que ha respondido la mesa directiva. Y eso está mal. Hubiera sido acá... ¿Para qué estamos en el Congreso? Para debatir, para poner nuestro punto de vista. Al final, sacar conclusiones y tomar las decisiones. Eso es lo correcto que debe estar... Lo correcto es seguir las normas, ¿no? Contemplar la ley y seguir lo que dice la ley. Eso es lo correcto. Ahorita, ¿qué dirá, no? El Tribunal Constitucional, Juez, hay una instancia superior que van a determinar, ¿no? Vamos a ver ese tema, ¿cómo va? El Tribunal Constitucional, que por cierto ha dicho que se le puede seguir investigando al Presidente de la República y seguro sobre eso vamos a hablar... Que podría. Vamos a hablar de eso tras la pausa. Debe decir, debe investigar. ¿Por qué nos escudamos en podría, supuesto? Eso hace daño. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, por favor. Esto no es condicional, es directo. Después de la cual retomamos nuestra conversación con usted. Queremos que nos diga si usted piensa que hay una percepción generalizada adecuada de la corrupción en el Perú. Regresamos con el congresista Pasión Dávila. Después de una breve pausa. Retomamos nuestra conversación con el congresista Pasión Dávila. Y quería preguntarle, puesto que usted cuestiona que usted está de acuerdo en sostener que ha habido una negación de confianza. Quisiéramos saber por qué es que el Congreso está tan mal evaluado por la opinión pública. 10% de apoyo según la última encuesta. Es decir, mucho menos aún que el presidente Castillo. ¿Por qué la sociedad tiene mala imagen de ustedes? Sí, en eso hay que ser puntuales. No son todos los congresistas. Yo a los congresistas demócratas lo respeto y lo respetaré siempre y conozco a todos. Pero hay algunos congresistas que todos los días se dedican a cuestionar al presidente, creo o no sé, desde el momento que la señora Keiko Fujimori no ha reconocido el triunfo de Pedro Castillo y siguen con esa misma secuencia, lo cual viene haciendo daño al pueblo y eso no podemos continuar permitiendo. Tenemos que nosotros sentarnos y evaluar a ver y clasificar quiénes son las personas que están haciendo daño. ¿Quiénes están haciendo daño? Acá nosotros con claridad, la señora, con todo respeto, la señora Marta Moyano, todos los días incita a la gente. Hemos visto acompañando en las marchas. Entonces, ese nivel de personalidad es lo que está haciendo daño y eso se tiene que corregir. Bueno, yo quisiera que sea otra persona más demócrata que sepa dialogar con nosotros para que podamos tender fuentes y empezar a trabajar por el Perú. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Es que también hace daño el hecho de que se le esté investigando al presidente por actos de corrupción y que su entorno, su entorno cercano, esté prófugo? Ahí hubiera sido importante, mira. Si nosotros, por lo menos un año, no lo hubiesen cuestionado, nosotros hubieran dicho que ha estado mal eso. Pero, ¿qué cosa lo empaña toda esta acusación? Desde un inicio del primer día que ha asumido ser presidente el señor Pedro Castillo, ha nacido el cuestionamiento. Nunca han querido decir, lo vamos a abacar, lo vamos a abacar. Y eso ha sido ya un objetivo trazado de la oposición. Pero quien está investigando es la fiscalía, no la oposición. Está bien, la fiscalía está siguiendo la misma corriente. Yo, fiscal, soy neutral, hago la investigación. Pero, ¿sobre quién? Por eso, pues, ¿para qué han hecho la cuestión política si van a hacer ese nivel de investigación que al final a ningún puerto va a llegar? Señor, señor, quisiera preguntarle algo. Usted cuestiona que se reproche a alguien que comience sus funciones. Pero me parece que sobre con él, Harville Colchado, usted fue uno de los primeros. Sí. Que lo denunció por autosecuestro y que usó y dijo usted que se había usado mal dinero de la DIVIAC. Todo eso ha sido desestimado. No, no está. Están afirmaciones falsas que se han hecho contra una persona que debía investigar a la DIVIAC y otros. No, no está. Usted ha participado de una imagen para desacreditar a la fiscalía y las investigaciones contra la impunidad. Ahí están las denuncias. Está latente la denuncia. No se ha archivado. No está. Ahí están los documentos. No, 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 no he dicho yo de lo que se me ocurre. Desestimado completamente por la fiscalía. Y esos documentos... La fiscalía, sí, pues, todo lo ha... Por eso la fiscalía se ha politizado y eso está totalmente mal. La fiscalía sabía... Está politizada. ¿Por qué? Porque investiga a gente que usted defiende. Pero no, no, para nada. Yo, mira, yo he dicho siempre. Nosotros... Yo tengo que tener autoridad moral si es que tengo que investigar a alguien. La fiscal tiene a su hermana que está cuestionada y fuertemente. Pero la fiscalía, la fiscalía de la nación no investiga a ella sola. Hay todo un equipo. De hecho, hay un equipo especial conformado para investigar los actos de poder, de corrupción en el poder. Yo tengo una, una, un, un capítulo cortito, mira. Ha llegado la OEA y le ha dicho, acá el presidente tiene 51 denuncias, carpetas fiscales. Y todos han trabajado para que hagan por cualquier cosa, lo denuncian al presidente. ¿Usted no quiere que lo investigan al presidente? No, pero por eso, con aspecto real, con una acción sincera que investiga a todos nosotros. Hay gente en prisión, hay gente detenida, hay colaboradores eficaces. ¿Acaso eso no es real? No, mira, hasta ahorita, ¿cuántos por ciento? Hay 20 mil dólares que se encontraron en el baño de Bruno Pacheco. Bruno Pacheco ahora está hablando en contra del presidente. Eso que lo investiga Bruno Pacheco, ¿de dónde sacó? Lo han investigado y ya él dice. Y de dónde, no, solo dijo, pues no hay, no hay acción concreta. Acá el interés es de denigrar la imagen del presidente y con ese cuento vacarla. Ese es el objetivo, no hay otra cosa. Es decir, fiscalía está trabajando de la mano de la oposición. Yo no lo, claro, cualquier cosa, todos los días se filtran. Y el Tribunal Constitucional, entonces, que ha declarado infundada esta tutela de derechos, ¿también está, entonces, coludida con la fiscalía y con la oposición? Eso nunca, nunca he dicho. Yo no le pregunto, le pregunto, porque el Tribunal Constitucional lo que ha permitido es que se siga investigando. Yo tengo una idea clara, ¿y sobre qué? Yo no estoy diciendo, ¿no? Si ellos dicen supuesto, todos los días supuesto, yo digo supuestamente, están haciendo. Bueno, cuando haya una investigación preliminar, es decir, cuando lo que ha sido denunciado por la fiscalía pueda ser profundizado, sabremos si hay pruebas o no, y sabremos la verdad. Por el momento, tenemos que esperar que se apruebe. Se sabe, mira, se sabe que a ningún lugar va a llegar. ¿Para qué denuncia? Eso lo sabe usted, pero realmente hay muchas indicaciones de lo contrario. Hay que denunciar para algo objetivo, algo real. No solo para denigrar. No lo invitaremos cuando tengamos pruebas, y nos dirá si se había equivocado o no. Ah, claro, obviamente. Ahí lo invitaremos, y veremos si es que reconoce que se ha equivocado. Yo soy bien honesto en mis cosas. Yo sí, si hay una acción contraria, yo reconozco. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. No, yo les agradezco a usted, muchas gracias. Y por anunciarnos que reconocería si usted descubre que hay pruebas. Si me demuestran, como lo ha hecho Fujimori o Vladimir, si me demuestran, esa es la verdad. Eso no ha salido del cerebro de los peruanos. Muchas gracias por su presencia acá, señor Pasión Dávila, congresista del bloque magistral, representante de Cerro del Paz. Con Pamela nos vamos a una pausa. Así es, ya volvemos.